Adiós a los glaciares. Los glaciares están desapareciendo y el ritmo al que lo hacen es cada vez mayor. Si crees que esto no te afecta o te afecta poco, te equivocas. Los glaciares acumulan más del 60% del agua dulce de la Tierra. Al derretirse, aumentan el nivel del mar, elevan la erosión costera, cambian los ecosistemas y propician más tormentas. El glaciar Ojo Kui era el primero en recibir el acta de defunción en Islandia en agosto de 2019. En los próximos 200 años, podría no quedar ningún glaciar vivo. El 22 de septiembre, decenas de personas trajeadas de negro y algunas con sus rostros cubiertos, se unieron en una marcha fúnebre. El mismo sentimiento de pesar e impotencia que se vivió en Islandia se había trasladado a Suiza. El Pizol, uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo, también ha caído víctima del calentamiento global. Ha perdido tanto su composición que ha dejado de ser un glaciar desde el punto de vista científico. Lo ocurrido en Ojo Kui y Pizol es apenas una muestra de lo que está sucediendo desde América del Norte a Europa, desde Groenlandia hasta la Antártida. Se estima que entre 1961 y 2016, los glaciares han perdido más de 10 billones de toneladas de hielo. Según un estudio publicado en The Cryosphere, los Alpes podrían perder el 90% de sus glaciares para el año 2100. Los glaciares constituyen uno de los atractivos más notables de los Alpes. Una cadena de montañas en el centro de Europa que se extiende por ocho países, principalmente por Francia, Suiza, Italia y Austria. Su cumbre más alta es la de Mont Blanc, a 4810 metros de altitud. Suiza tiene en sus montañas alpinas más de 1400 glaciares, fundamentales para el ciclo hidrológico europeo. De acuerdo con un estudio de la Universidad Politécnica Federal de Lausana, los glaciares podrían quedar reducidos a unos 50, aunque cayera hoy las emisiones de dióxido de carbono. Y es que el cambio climático se ha convertido en el mayor desafío de los tiempos actuales. Sus efectos no tienen precedentes y se evidencian principalmente en fenómenos meteorológicos con distintas consecuencias, como lo que ocurre con los glaciares. Lo paradójico es que al desaparecer los glaciares, dejan de ser un aliado para mantener baja la temperatura, porque el hielo actúa como una cubierta protectora que refleja el exceso de calor al espacio y mantiene el planeta más fresco. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, entre los años 1880 y 2012, la temperatura media mundial se elevó en 0,85 grados. El derretimiento de los glaciares no es un fenómeno nuevo. Desde comienzos del siglo XX, viene ocurriendo como consecuencia de las actividades humanas. Después de más de siglo y medio de revolución industrial, se han disparado los niveles de los gases de efecto invernadero, esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de otros seres vivos sobre la Tierra. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 21 de los 46 glaciares más importantes del mundo desaparecerán en las próximas décadas si no se reducen drásticamente las emisiones mundiales de los gases que están recalentando el planeta. Los campos de hielo norte y sur están perdiendo unos 19,3 kilómetros cúbicos de hielo por año. Esto equivale a unos 85 centímetros de adelgazamiento anual y constituye el 83% de la pérdida de hielo de toda la cordillera de los Andes, que desde Venezuela se extiende a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Esta cadena de montañas alberga el 99% de los glaciares tropicales de la Tierra, pero el incremento en más de un grado centígrado de la temperatura desde la etapa preindustrial ha tenido un impacto muy visible en sus cumbres. En Ecuador se ha derretido un 55% del área glaciar en las últimas seis décadas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de este país. Venezuela será el primer país de este lado del continente que se quedará sin glaciares. Todas las masas de hielo de la Sierra de Mérida desaparecieron y apenas queda una mínima parte del pico Humboldt. El impacto de lo que sucede con el derretimiento de los glaciares por el cambio climático hay que verlo con sumo cuidado por sus efectos en las corrientes oceánicas y por ende en los patrones climáticos del mundo, por sus efectos en más altos niveles del mar y por ende en los ecosistemas, también porque implica la muerte masiva de especies y el descalabro de comunidades.